Sin duda alguna uno de los temas más controversiales y de conversación entre la sociedad siempre ha sido el cine, las imágenes en movimiento. Acompáñenos en esta entrevista, vamos a tener a Adrián Contreras aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal amigos de Streamers? Ya nos encontramos nuevamente en una entrevista más, una entrevista muy especial Marta porque déjame te platico que está con nosotros un gran amigo de hace muchos años, Adrián Contreras. Él es director y guionista de cine. Entre sus trabajos más sobresalientes, por mencionar algunos Marta, tenemos El Mensajero que es un cortometraje que participó en el Festival de Cine de Oklahoma en Estados Unidos en el 2015. Fue elegido como mejor cortometraje. También La Cama, que fue seleccionado para participar en Cannes en el 2016. La Píldora de los Sueños, que participó en el Festival de Cine en Tampico como mejor edición. Y por supuesto mencionar El Silencio de Augusto, que fue su primer largometraje y que también estaremos hablando de este aquí en esta entrevista. Hola, ¿qué tal Adrián? Bienvenido aquí con nosotros a esta entrevista especial para Streamers MX. Gracias por regalarnos estos momentos contigo. Sabemos que tienes más de 10 años haciendo cine, eres de Ciudad Madero y estás triunfando en todos lados. Platícanos cómo estás. Muy bien Omar, Marta, muchas gracias por invitarme a su programa. Yo muy contento y agradecido. Con nuevos proyectos que quiero compartirles a ustedes y a todo su querido público, que espero que les pueda gustar. Adrián, platícanos un poquito más de este nuevo proyecto que traes entre manos, que se llama La Visita del Diablo. Nos has platicado ya un poquito acá atrás de cámaras de lo que fue tu proyecto y de que fue filmado en una localidad que es San Luis, en una casona. La casa fue inaugurada en 1902. A partir de ahí vivieron varias generaciones y tuvimos el permiso de filmar en esa locación, justamente con una historia muy, muy interesante, precisamente con la temática del terror. El hecho de haber filmado fuera de Tamaulipas e ir a otro estado ya es una ganancia, una ganancia porque estamos promoviendo el séptimo arte a otro lugar, más allá de las fronteras. Padrísimo que los haya apoyado también allá el gobierno de San Luis y que, como mencionas, una película hecha fuera de cualquier localidad típica de aquí de Tampico, que luego muchos se basan en localidades de aquí. No está mal, pero está bien el nuevo giro que le acabas de dar, el nuevo aire. Platícanos un poquito más en qué te inspiraste para hacer esta película de terror. Claro, Marta, la historia en sí fue inspirada en una película ya clásica, lo puedo llamar clásico porque fue filmado en 1983, titulada Cementerio del Terror. Tú me has servido fielmente. Necesito sangre, sangre inocente para aumentar mi poder. Me inspiré en el libro de Devlon, justamente en esa historia hablan sobre un libro que está endemoniado y causa un problema con los que van a habitar en esa casa abandonada. La historia en sí termina el libro quemado, el personaje de Ustiglis, el detective, lo rescata y hacemos que esta historia tenga un spin-off. Genial que lo hayas basado en algo que es un clásico del cine mexicano y que le hayas dado, como tú dices, un spin-off, una renovación y yo creo que suena bastante interesante. Claro, y sobre todo respetando los créditos del director que hizo esa película, lo cual yo, en el honor de haber hecho este spin-off, me gustó mucho abarcar esta historia. En cuanto a la producción, a los actores, platícanos quiénes trabajaron contigo en esta película. Fue un reparto increíble. Está de protagonista en la película Carmelo Canizal Espardo, un gran actor de larga trayectoria que ha participado en diversidad de proyectos que hemos forjado a partir de 6, 7, 8 años. Está también Alejandro Martínez, que es un gran actor, participó en varios proyectos conmigo. Fui conociendo también nuevas caras. Estuvo también trabajando conmigo Stacy Parp, Jesús Mesa, Vanessa Quintero. También estuvo participando Arturo Araujo, del rodaje sobre todo. Hacer mancuerna con un gran fotógrafo, me refiero a Tocho Ochoa. Tuve yo la oportunidad de dialogar con él al principio y comentarle sobre poder hacer una película de terror. Y Tocho, con su ojo fotográfico, hicimos una excelente mancuerna para proyectar esta película. La verdad fue increíble haber trabajado con él. Hablando de la grabación, sabemos que a veces es muy difícil porque el presupuesto no alcanza. El viajar a grabar a una locación fuera de tu ciudad, con toda tu gente, con todos los actores, suele ser muy difícil. ¿Qué retos conllevó el rodar esta película? Claro, yo le llamo colectivo de amor al arte. Porque realmente todos pusimos de nuestro granito de arena y fue increíble porque... Mira, el hecho de hacer cine independiente ya te obliga a hacer equipo con las personas y sobre todo tener una buena comunicación con el crew, con el talento. Y fue increíble haber trabajado con todos. Mencionabas que fueron varias horas de grabación y pocas horas de dormir. ¿Qué pasó con esto? Fue una increíble experiencia. Inclusive nos quedábamos a rodar a las 3 de la madrugada. Dormíamos 2, 3 horas si acaso. Ahora sí que hacer cine no es fácil. Y fue algo que al final nos dio un resultado increíble. Cuéntame, Adrián, ¿qué reacción esperas del público una vez que tengan en escena ya tu película? Que logre por lo menos tocar algunas fibras al público. Eso es lo que espero, simplemente. No, 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 no. Que logre por lo menos tocar algunas damas. Que logre por lo menos que tenemos. Tame una vez que pierdela. Estaba en la paz. Cuéntame, Adrián, ¿no? Cuéntame, Adrián, ¿y lo buscamos a la obra. ¡Aaah! No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que está empezando en este rubro de lo que es la actuación y el cine? El consejo que puedo yo darles finalmente a las personas que se quieren dedicar al séptimo arte, pues una que consuman mucho cine, mucho cine. Y cuando digo que consuman cine, no significa ver las películas de Rápidos y Furiosos 12 o 13, sino más bien que puedan ver cine sano, cine que pueda trascender en sus vidas. Cuando por primera vez me tocó ver una película de Luis Buñuel, fue un impacto muy fuerte para mí, sobre todo la película El perro andaluzo. Yo les diría, vean mucho cine de Igmar Berman, de Krzysztof Kietlowski, Andrei Tarkovsky o inclusive Luis Buñuel. Es muy importante que ellos vayan, sobre todo, consumiendo ese tipo de cine porque les va a ayudar a narrar una fotografía, les va a ayudar a narrar un guión, les va a ayudar a desarrollarse como cineastas. No es necesariamente tomar cursos de Guillermo del Toro o de Iñárritu, no, realmente no. El cine se vive. Adrián, estoy muy emocionada por ya haber puesto en escena tu película que es La visita del diablo. Cuéntanos, ¿tienes una fecha tentativa ya para la proyección? Sí, posiblemente en mayo, entre mayo y junio vamos a hacer una premiere. Va a ser increíble y después pensamos en distribuirla. Sabemos que tu trabajo anterior fue un largometraje, tu primer largometraje fue El silencio de Augusto. Fue muy sonado, estuvimos por ahí contigo también en la proyección cuando fue en la Casa de la Cultura. Platícanos cómo va el proceso de El silencio de Augusto. Bien, Omar, bueno, normalmente cuando uno termina una película, supe por ahí que hay películas que llevan 10 años en postproducción. Ya cuando hasta el director y los actores llegan con más canas finalmente a distribuir la película. Hay experiencias que nos ha tocado así. Sin embargo, la película se ha estado guardando como 3, 4 años. Finalmente este año tenemos respuesta de que sea distribuida, donde abarca todos los cines de Cinemex, Cinépolis y también con dirección a Netflix. Este año nos espera una grande sorpresa con esta película y bueno, cabe mencionar que en esta película actúan dos actores que participaron en La visita del diablo. Carmelo Canizal Espardo y Alejandro Martínez también están en esta película, donde comparten créditos con Regino Orozco, Bárbara Torres de la familia Peluche, Eduardo Suri Miranda, quien protagonista Augusto. Y para toda esta gente que quiere saber más de tu trabajo, ¿dónde te puede localizar? ¿En qué redes sociales? Claro, en la página de Lestat Films, ahí pueden encontrarme en YouTube. Hay varios cortometrajes ya los premiados y los seleccionados. Y desde luego, la película La visita del diablo pueden encontrarlo por Facebook. Únicamente le ponen La visita del diablo y pueden enterarse de todo lo novedoso que pasará con la película. Por ahí nos querías comentar tu punto de vista acerca de un tema que está siendo controversial, acerca de Guillermo del Toro, que por medio de unos tuits, que iba a regalar unas clases. Platícanos algo sobre esto. Es un tema muy interesante, sobre todo que Guillermo haya ganado. Yo tuve el gusto de conocerlo en el Festival de Guadalajara, el Festival del Cine, hace tres años. Yo lo que puedo decir es principalmente que Guillermo del Toro ganó, México no. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que conocer la voluntad del propio joven. ¿Qué es lo que me refiero? Tengan la voluntad, no porque haya ganado tal persona, sino que ellos lo hagan. Lleguen a conseguir el deseo que quieren hacer, como hacer cine. Y no porque Guillermo vaya a dar clases gratis, ya todo el mundo tenga que ir forzosamente a verlo. Jóvenes, cineastas, mujeres, hombres, lo hagan porque ellos lo quieren hacer. No porque fulanito o menganito acaba de ganar el Oscar. Es muy importante, chicos, que ustedes lo hagan por sus propias riendas. Muchísimas gracias, Adrián, por tu opinión, por platicarnos acerca de la visita del diablo, que la verdad suena interesante. Ya la queremos ver, ya queremos ver a tus actores también participar en esta gran filmación. Pues muchísimas felicidades, enhorabuena. Esperemos que todo salga para bien, que vengan más proyectos y que nuevamente estés con nosotros aquí platicándonos próximos proyectos. Claro, muchas gracias nuevamente, Marta, Omar, por este espacio que me permitieron y sobre todo resaltar el séptimo arte, que es algo que la gente tiene que conocer sobre el cine independiente. Muchas gracias. Y pues nosotros fuimos Streamers MX. Conectando contigo.